Presentamos ¿Cómo vivir cada día en la presencia de Jesús? ¿Cómo estás? ¡Qué felicidad estar contigo! Día 22 Enfermo que come, no muere La alimentación diaria en la vida espiritual es también una necesidad, solo que en la vida espiritual no te alimentas de pan, sino de la palabra de Dios. Por lo tanto, el estudio diario de las Sagradas Escrituras no es algo que puedes hacer solo si sientes ganas, sino aunque no las tengas. Cuando yo era un niño y me enfermaba, mi madre me decía «Enfermo que come, no muere» y me obligaba a comer. ¿Has visto alguna vez a un padre o a una madre haciendo el avioncito para que el hijo coma? Es una escena ridícula, pero todo recurso es válido a fin de que el hijo crezca sano. Hoy, muchos padres no se dan el trabajo de hacer el avioncito, sino que le colocan al hijito una historia en el celular y el niño, distraído con lo que está viendo, come todo lo que los padres le dan. Las cosas han cambiado y la tecnología ayuda de algún modo. Cuando yo era un niño, mi madre no tenía mucha paciencia para hacerme el avioncito y el celular no existía, así que ella sacaba las chinelas y me daba la orden «Come, y hay de mí si no acababa la comida del plato». Por todo lo dicho, el estudio de la Biblia no puede ser dejado a sentir ganas, sino a la disciplina espiritual. Por eso Pablo dijo, «Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado». Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Permíteme explicar con más detalle los pensamientos de Pablo. «Todos los que luchan se abstienen de todo». Cualquier tipo de lucha, combate o pelea requiere esfuerzo. El que lucha se abstiene de todo. Hay grandes atletas, talentosos y hábiles que quedan rezagados en el camino porque no aprendieron que la lucha requiere esfuerzo. No apenas para realizar los entrenamientos, sino para evitar actividades perjudiciales a su salud y buen estado atlético. En la vida espiritual y en el estudio de la Biblia, también se requiere esfuerzo. No para alcanzar la salvación, porque la salvación es únicamente por gracia, pero sí para el desarrollo y el crecimiento. Para cualquier lucha, hay que abstenerse de todo, pero al mismo tiempo, hay que incluir en la experiencia diaria disciplinas necesarias como del estudio diario de la Biblia. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El camino a Cristo, página 44 ¿Cuál es el desafío para hoy? Hoy aprendimos que el estudio diario de la Sagrada Escritura no es algo que puedas hacer sólo cuando tienes ganas, sino aunque no las tengas. Ahora, escoge un texto o pasaje bíblico pequeño y léelo hasta encontrar el mensaje de Dios para tu vida en ese pasaje. Mientras lee, piensa en los detalles y suelta tu imaginación, colocándote en el lugar de los personajes, como si tú mismo estuvieras allá. ¿Te animas? Hemos presentado La Armadura de Dios El último libro del pastor Alejandro Bullón Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús Hasta la próxima La Armadura de Dios El último libro del pastor Alejandro Bullón Gracias por ver el video.